¡Suscríbete al canal! Así que decidí hacerlo Y bueno, vamos a empezar con el video sin hablar más Que fue un capítulo increíble Vimos personajes viejos, por así decirlo De Dragon Ball Z, que bueno, fue épico En el capítulo anterior, si vieron Goku y Krillin iban a entrenar juntos Con el maestro Roshi que los mandó a un bosque encantado, por así decirlo Fueron a buscar una hierba, ¿no? De la vida, no sé qué Y bueno, al final entraron al bosque Y como que empezaron a aparecer viejos enemigos De un humo de los árboles, me parece Sí, creo que era de los árboles Tipo el plan para erradicar a los Saiyajin Bueno, algo así Y bueno, fue un capítulo increíble Porque bueno, era un entrenamiento O sea, era para que Krillin dejara de tener miedo A sus recuerdos, digamos A los villanos anteriores que lo mataron Y era para, no sé, era para Era relleno para que Krillin expulse un poder Y pueda entrar al torneo universal Y poner un personaje, por así decirlo Bueno, vamos a hablar del capítulo Curiosidades y alguna cosa que no viste El capítulo no fue nada del otro mundo Empezó tipo Vegeta pegando a la Goku Pensando que era una... No eran físicos Como que eran visiones o no sé qué dijo Y bueno, Krillin mientras se enfrentaba a cada enemigo Recordaba cómo lo mató, ¿no? Tamboriu, que era el de Dragon Ball Que fue el primero que lo mató Que de una patada Que acá no lo muestra igual que Dragon Ball No lo van a mostrar igual Que le da una patada y le quebraba el cuello Ni sangre hubo Encima me acuerdo que en Dragon Ball Le salió un sangre de la boca, ¿no? Fue bueno que hayan hecho de nuevo ese capítulo de Dragon Ball Después vio a Freezer Vio cómo lo explotaba Vio a Majin Buu Cómo lo convertía en chocolate También Dabura como lo hacía en piedra Etcétera, etcétera Eso fue por un rato Después apareció, extrañamente apareció Bulma No sé por qué apareció Bulma Y como que Krillin se cagó las patas No sé por qué O sea, Bulma es la más poderosa que apareció Fue interesante la primera parte O sea, era para mostrar escenas de Dragon Ball Z Y remasterizar esa de Dragon Ball Después mostraban cómo 18 Lo miraba Krillin, ¿no? Después el Maestro Reyes explicaba Que era un bosque donde O una naiva, creo que lo explicaban Bueno, alguno de los dos Explicaba como que el bosque se conectaba Con el otro mundo Y los pensamientos sacaban A esos enemigos que Bueno, estaban en tus pensamientos, ¿no? Y fue interesante O sea, ahí había una escena En donde Goku y Krillin Hacían un Kamehameha juntos Que estaba bastante bueno Que los vencían a todos A todos Bueno, a los personajes que los perseguían Después Krillin, bueno A los gritos Diciendo que Estaba cagado Bueno, que tenía miedo Y diciéndole a Goku Que tenía miedo Y que no quería pelear O sea, se quería ir a la mierda Porque estaba re cagado Estaba enfrentando enemigos Que lo mataron alguna vez Y diciéndole que No es igual a él Que Goku estaba re contento Que le quería hacer pelea Que era divertido Y Krillin como, bueno Ahí se van Y los personajes se separan Cada uno por su lado Después, bueno Goku, ahí, re contento Se transforma en Super Saiyajin Y, bueno Empieza a pelearle A todos los personajes, ¿no? Que aparecen a su alrededor Goku se transforma, bueno Como dije, en Super Saiyajin Y después dice Aparecen O sea, se hacían más gigantes Y Goku se transforma En Super Saiyajin 3 Para acabarlo rápido Pero era peor Porque se hacían más grandes Así que, bueno Reflexionó Y dijo Y se transformó Y como que meditó, ¿no? Que como que controló su ki mentalmente O algo así Y ahí desaparecieron los personajes El Maestro Reishi dijo que Goku lo entendió Y era el turno de Krillin, ¿no? Que entendiera cómo vencerlos A los villanos, ¿no? La mejor parte del capítulo Por mucho Fue que Después de no sé cuánto La nube voladora Volvió a Dragon Ball Bueno Me gustó ver la nube voladora nuevamente Fue divertido Fue divertido Bueno Después aparece ahí Krillin Tratando de entender cómo vencerlos Haciendo el Taioken No pasa nada El Ki en San Lo corta Y ahí como que Siente un Ki Que, no sé Siente el Ki Como que es de él O algo así Nada Dice que, bueno Vamos a meditar Y medita Y pasa un rato Y de repente Todos se quedan como estatuas Como el estatua Chanihon No sé cómo carajo No me acuerdo Como allá Y bueno Expulsa su Ki místico A lo Gohan Definitivo Porque, bueno Estuvo buena esa parte Y bueno De una piña lo menciona Y bueno La parte final Según Roshi Falta una parte Aparece Super Shenlong Y secuestra al nube volador Y a Goku Krillin aparece Krillin le dice a Goku Que de un golpe Lo tiene que vencer Pero si usa su poder Al máximo Destruye la nube voladora Bueno Krillin decide Meditar otra vez Y expulsar su Ki místico O no sé Cómo llamarlo Y de un golpe Lo vence al final Al Super Shenlong ¿No? Y después Goku se libera Se transforma En Super Saiyajin Blue Y los dos Hacen un Super Kamehameha Juntos Que van unidos Y hacen polvo A Super Shenlong ¿No? Y al final Bueno De repente Crecen las hierbas De lo que cae El brillito A la tierra Crecen las hierbas Por todos lados Bueno Al final Vuelven juntos Y bueno Krillin dice Que quiere pelear Quiere hacerse fuerte Como él Como Goku Y Goku No tiene un carajo El Goku de Super No entiende nada No sabe ni dónde Está parado Pero bueno Bueno El Maestro Llega re contento Se come las hojas Y dice que va a haber Mil años más Y su hermana Le dice Me vas a tener que pagar Bueno El episodio termina Con 18 Afeitando La cabeza De Krillin Y Goku Tiene ganas de pelear Y no te transformas En Super Saiyajin Dice Krillin Pero bueno Así termina el episodio Bastante épico Vimos personajes viejos Y eso fue lo mejor ¿No? Para mí Bueno amigos Espero que les haya gustado El video Like y suscribirse Si te gustó Y no te olvides De comentar el video Que te pareció Y bueno Poneme en los comentarios Que te pareció El episodio Si te va bueno Y bueno Esperemos el torneo universal Nos vemos en el próximo video